¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. Como podéis escuchar, estoy hecha la sopa. En fin, acabamos de volver de casa de mis padres y voy a haceros un haul de las cositas. Gracias, Joey. De las cositas que nos han regalado, porque son bastantes cositas, así que voy a haceros un poco esto, enseñaros. Y estos están muy pesados porque hay chorradas para perritos también. Ahora después os enseño. Bueno, tenemos el muérdago y para Joey y Maggie también hay estos. Venga, vamos a darles. Entonces, mi madre ha aprovechado los botes de Lynn y nos ha dado un montón de galletitas para perros. Lo que es guay, porque el bote es hermético y es muy bonito porque es de Amsterdam. Vale, lo voy a dejar aquí en el suelo, pero no, Joey no. Al verle el regalo nos calcetines súper molones, que me han gustado hasta para mí, que son así como de Navidad. ¡Mira qué monos! Los calcetines siempre van bien. Perdón si oís a los perrichuchis, ¿eh? Están aquí detrás como locos. Y estos que me han hecho muchísima gracia. Que pone Merry Rexmas. Y es un... un dinosaurio con un gorrito de Papá Noel. Muy monos, la verdad. No puede faltar una buena tableta de Suchard, que hasta me ha rimado. De Pandora. Otros... no sé si se ven. Bueno, son pendientes. Porque hace tiempo que quería para poder cambiar. Este que es súper chulo. Mi madre, como sabe que soy una loca de la Navidad, me ha comprado esto. Mira. Que es como un súper jersey navideño. Con el jojojo, Merry Christmas. Que además es grandote. Y me lo puedo poner como vestido. Este me ha encantado. Un muy buen regalo también. Un señor Fuez. Y luego tenemos un set de champú y mascarilla que me vienen ahí al dedo. Porque se me ha acabado la condición de la mascarilla. Que mi tío, que es peluquero, cada año nos regala un pack de estos. Y este es fortificante. Luego os tengo que enseñar dos súper libros que me han regalado. Este primero que es El viaje de la volátil. Que es el libro ilustrado de Agustín Herrero. Creo que se llama la ilustradora. Que es sobre cositas de Japón. Y es súper chulo. Que es uno de los que me pedí en la lista de regalos. Y luego este que ha sido completamente sorpresa. Que no lo conocía. Y es súper bonito. Que se llama Totoro y yo. Y es muy parecido al del viaje de la volátil. Porque es un libro así de letra grandota, ilustraciones. Muy muy mono. Que te explica un poco como moralejas de las películas de Ghibli. Y es muy guay. Yo quería hacer un maratón de Ghibli. Ahora antes de irme a Japón. Cada vez que me veo una de las películas. Me voy a leer la parte de la película que hay en este libro. Ay, me ha parecido súper chulo. Te hablo de mi cuñi. Me dice, ¿no lo conocías? Y le digo, pues no. Es muy muy chulo. Ya os digo. Libros me han caído bastantes. Este año. Entre diferentes familias. Y alguno que me he comprado yo. Así que mañana en principio nos toca ir a Ikea a comprar una librería. Porque ya no caben los libros en el comedor. Aquí tenemos todo regalo. Ah, bueno. La bolsa también era un regalo. Que es una bolsa de plástico reciclado. Muy chula, la verdad. Para ir a comprar o... Tiene como una bolsita aquí dentro. Muy chula, muy chula. La bolsa, muy chula. Ay, bueno. Y mi tía abuela que me ha dado una tarjerita súper mona de Navidad. Eso sería todo. Me vengo al salón a enseñaros un par de libros que me... Estos son regalos de mí para mí. Vale. Un momento. Esperaos. Esperaos aquí. Bueno. Ah, bueno. Tengo tres libros para enseñaros. Que además son todos súper chulos. Porque son de tapa... De tapa dura. Quería salir de la oficina porque al haber empezado ahora a jugar al Valoran iba a gritar. Y estos días... Y digo así. Si os hago un poco de... No me chupéis los libros. Os enseño los libros nuevos. Aparte de los dos que me han caído. Gracias Joey por... Súbete al sofá. O se hago aquí una mamá. Se hago aquí una mamá. Mayday. Como hemos tenido que hacer también limpieza general estos días. Porque hoy ha venido... Hoy es San Esteban. Hoy es 26. Y hoy ha venido mi padre a comer. Que... Estaba súper contenta porque se ha animado. Y lo he visto. Bueno, ha estado jugando con los perrichuchis. Y ha estado contento. No lo grabo porque normalmente no lo saco por internet. Y... Ha habido un momento a última hora que tenía la cámara por aquí. Y he dicho. Pues no hemos grabado nada. Pero es que... Luego haya sido... Esta mañana hemos estado ordenando bastante. Porque había varias cosas que queríamos cambiar. Y vamos con Albert. ¿Puedes no coger la mesa? Parece un gato, Joey. Llevamos varios días con Albert. Pensando en cositas que queremos cambiar de casa y tal. Y teníamos que ir a Ikea. Porque... Vamos a poner otra estantería aquí. Porque él se ha traído más libros y más cómics de su casa. Nos los trajimos ayer. Entonces necesitamos más sitio para libros. Y entonces entre esas cosas que hemos hecho. Ha sido poner la alfombra. Que ya os dije que la quería poner. Hemos movido el sofá rojo del... No sé si sabéis que teníamos un sofá rojo. Que compramos. Que es un sofá cama. Y que... Lo que pasa es que... Abierto no cabe en la oficina de Albert. ¿Vale? Y entonces cada vez que tenía que quedarse alguien a dormir. Teníamos que mover el sofá aquí. Y era un rollo. Y ahora voy a tener un lorito. Que tengo un lorito. Que se llama Maggie. ¿Viene aquí? ¿Viene aquí? De verdad. No. Y... Entonces este... Ya te dejo ponerte en medio. ¡Ay! Hemos puesto este sofá en la galería. Hemos ordenado, limpiado, sacado algunas plantas fuera. Quiero colgar un tiesto colgante. Y este de aquí fuera con más plantitas. Para hacer un poco como un invernadero aquí fuera. Entonces mañana iremos a comprar esto. Y queremos cambiar también la caseta de top-in. En principio se irá afuera. Tenemos que ver aún cómo organizarlo. Y pondremos la cómoda perla que tengo aquí allí. Y bueno, estamos como haciendo un poco de tetris con los moles del salón. Y queremos acabar de ver cómo vamos a usar la galería. Porque igual compramos... Llevo mucho tiempo queriendo esto. Una chimenea de estas falsas que lleva como un calefactor. Porque yo lo estábamos mirando con mi padre. Que sabe más de esto. Me ha mirado las ventanas. Porque él antes trabajaba el tema de metalistería de aluminio. Bueno, pues hablándolo con mi padre. Me ha dicho que podemos poner algo en el suelo. En plan el vinilo o una alfombra. Para que eso pues aísle un poco del frío del suelo. Y igual un calefactor. Y yo tengo un calefactorcillo. Pero me ha dicho que igual es un poco pequeño para el espacio. Me ha dicho, pero pruébalo. Que si tienes la calefacción puesta en toda la casa. Porque nuestra idea es tener abierta la ventana hacia la galería. Y usarla como un espacio más de normal. Ahora casi siempre está cerrada. Pero hemos puesto el sofá y queda súper chulo. Y entonces con Alberto hemos estado hablando. De hecho lo habréis visto en algún blog más. Que estuvimos hablando de qué hacer y tal. Y entonces pues hemos hecho una lista de cositas que queremos comprar. Me encanta porque estoy grabando. Y no me da cuenta. Yo ya estoy inmunizada con estos ruidos. Yochos. ¿Puedes no morder el palo ahora que estoy grabando, mi amor? No me llores. No me llores. Pero es que estás... Es que eres muy pesado con esos juguetes. Eso, muerde la pelota. La pelota no hace tanto ruido. Bueno, se han vuelto locos estos dos cuando había venido mi padre. Se lo han pasado súper bien. Yo gustaba que se tiraba todo el rato encima de mi padre. En plan, con mimos y demás. ¿Qué te pasa, Yoyos? Mira aquí en la mano. ¿A qué te lo has pasado muy bien con el avión hoy? ¿Qué te lo ha mal? ¿Qué te lo ha piloto? Pues esto que os decía. Que nos ha dado un par de tips. Entonces igual es momento para comprarme la chimenea falsa que llevo tiempo queriendo. Y la podríamos poner fuera pues para calentar la galería. Y como suelen ser que las puedes mover, pues si algún día nos apetece como para hacer más cozy el salón, la podemos poner en el salón. Ay, que me muerde. No sé. Me estaba mirando estas cosas. De cambiar un poco. Bueno, ya os dije que a lo largo de... Que cuando llegamos aquí, pues iba a haber cosas que íbamos a ir arreglando poco a poco. Y una de las cosas también era la oficina de Albert. Porque Albert ahora quiere que me haga gamer. No, le hace mucha... Mucha gracia. Ay. Y mucha ilusión que juegue con él a videojuegos. Entonces pues me voy a poner como una mesita ahí al lado. Y con su ordenador antiguo vamos a intentar jugar juntos. A ver. A ver, porque tengo muy poca paciencia. Se me da muy mal, pero bueno. Es una cosa que a él le hace ilusión. Y a mí también me pica la curiosidad jugar. Así que ya veremos. Porque mi idea es luego hacer directos con él, ¿sabes? A ver si se deja enredar. Vale, ya está. Otra vez el churro que hace ruido. Yo llego desde... ¿Cuándo fue? El 24. Llegué a casa. Estaba... O sea, Albert llevaba más días constipado que yo. Pero yo llegué a casa y estaba fatal, fatal, fatal. Pero en plan con fiebre, ¿eh? Y me desperté ayer, que era 25, como una sopa. O sea, como una sopa. Y fuimos a comer a casa de sus padres. Su hermano también estaba súper resfriado. Y... Y llegamos por la tarde. Estuvimos ordenando cosas y tal. Pero luego ya me quedé cao. Y por eso es que no he hecho vídeos. Porque es que he estado enfermísima, ¿sabes? Pero ya os lo dije. Creo que os lo dije ya en algún vlog. Que al momento que me llegaran las vacaciones me iba a pasar esto. Bueno, perdonad. Pues que no puedo hacer otra cosa con el ruido del perro este. Está muy pesado. Y entonces, claro, estaba ahora que digo. Ay, pues me voy a poner a editar. Porque tengo vlog más grabado de ayer y tal. Y él me dice, pero te falta otro vídeo. Y yo. Ay, es verdad. Porque el 24, tenía el vídeo el 24 hecho. Y antes de irme tenía que ir a recoger a parte de la familia o no sé qué. Me daba error de subida a YouTube. Entonces dije, bueno, lo dejo subiendo. Y a ver si luego desde el móvil lo puedo volver a... O sea, lo puedo acabar de poner los ajustes y publicarlo. No me salía. Entonces, pues nada. Ya dije, pues ya la he perdido el río el día siguiente. Total, pensé, estaréis todos con las familias. Estos días son días muy caóticos. Así que digo... Estando así como una sopa. Digo, no me preocupo. Entonces, ayer me desperté. Bueno, se publicó el vídeo. Todo bien. Pero no nos levantamos muy pronto. Porque obviamente estábamos los dos hechos sopa. Fuimos a comer a casa de Albert. Estuvimos jugando al Rumikub. Que a ustedes les gusta mucho a mí también. Y luego... Ah, luego por la tarde es cuando estuvimos hablando con Albert de los planes estos de mover el sofá y tal. Y como hoy nos tocaba hacer un poco de zafarracho de limpieza, pues lo hemos hecho. Hemos liado, hemos dicho, vamos, hemos limpiado la terraza, hemos organizado las cosas, he tirado una plantilla que se me había muerto, he movido un par fuera... Bueno, hemos estado un poco de organización. Que aún está por ver un poco cómo va a quedar todo. ¿No hay quien me está mirando? ¿No hay quien le quedaba? Te he engañado, Topin. ¡Sorpresa! Como dice Albert. ¡Ah! Pues... Soy muy feliz porque me he puesto la alfombra y me puedo sentar en el suelo y me encanta sentarme en el suelo. Hacía mucho tiempo que no tenía alfombra. Yo creo que desde mi segundo piso o así que no tenía alfombra grande. A ver qué tal con los pelos. Porque, bueno, hemos pasado el aspirador y la aspiradora que tenemos ahora va bastante bien. Y... Ya se mata. Entonces yo creo que no va a ser muy difícil mantenerla limpia. El robotillo es el que se estresa un poco con el borde. Porque debajo... ¿Os acordáis que teníamos como un vinilo estampado? No lo hemos quitado, lo hemos puesto para más debajo del sofá y la alfombra está encima. Porque pensé, mira, así está como aislante. Y si... Crucemos los dedos que no pase. Alguien vomita la alfombra, se hace pisa la alfombra. O algo así y hay que limpiar el tal. Pues al menos no pasará al parque, ¿sabes? Pero eso no tiene que pasar. Ahora, como no molestaba suficiente, viene a morderlo aquí. Bueno. Voy a enseñaros. Que de hecho al final os acabaré haciendo un book haul. Porque yo en Navidad es cuando más libros me compro, ¿vale? Porque he hecho un pedido a un sitio donde hacía mucho que no hacía, que era book depositori. Entonces hablemos haul. Pero este, uno me lo regalaron por Navidad a los padres de Albert. Que es este. Que es un libro que ya me he leído, ¿vale? Pero es un libro que me gustó mucho cuando me leí. Y para los que no lo sepáis. Yo normalmente, ahora lo leo todo en ebook. No compro, digamos, a ciegas. Y solo me compro los libros que sé que de verdad... O sea, como que son de una colección, como los que os enseñaré ahora. O que son libros que ya me he leído y entran dentro de mi lista de top favoritos guay. Y sé que es un libro que me volveré a leer, ¿vale? Porque uno de ellos es este. Que es La biblioteca de la medianoche. Y me lo he comprado en castellano porque... Quiero leer otra vez un poco más en castellano. Porque este me lo leí en inglés. Y me gustó muchísimo. Con este libro fue con el que descubrí a Matt Haig. No sé cómo se debe pronunciar. Pero me estoy leyendo en plan... Todas las obras de este señor. Porque también habla mucho sobre salud mental. Sobre la depresión que le ha pasado. Son libros que, no sé, me resonan mucho. Y la verdad es que he aprendido un montón y me gustan. Y están muy bien escritos. Me gusta mucho este autor. O sea, yo creo que es también porque he conectado mucho, pero... Entonces, como este es uno de los favoritos... De los que él he leído, me lo pedí. Porque quería esta versión así, con la tapa dura y tal. Los dos siguientes libros que os voy a enseñar... Son de una colección que estoy haciendo. No me los he leído, pero me estoy muriendo de ganas de leérmelos. Pero me tengo que esperar que me llegue otro libro primero. Y yo no sé si lo sabéis, pues soy muy friki fan del Señor de los Anillos. Os lo debéis haber olido por el tema de los Funkos y tal. Pero tengo una colección de Minotauro, que es la editorial que los sacaba aquí en España. Que es la versión con las tapas blancas, con sobrecubiertas y con efectos doraditos y tal. Que tengo el Silmarillion, el Hobbit, el Señor de los Anillos, ¿vale? Y luego tengo los Hijos de Urina en este pack. Tengo estos seis. Yo soy muy friki y me gustan. Hay muchísimas cosas. Me he leído muchos otros libros que no tengo en físico. Y entonces me he decidido hacer que quiero hacer como un poco la colección de... Todos los libros que hay sobre historia, naturaleza, todas las cosas sobre la Tierra Media. El resto de historietas y baladas que hay. Entonces me he pedido... ¡Tadá! La balada de Beren y Lucien. ¿Vale? Con esta edición que también me parece súper bonita. Con todos los dibujitos. Este ya está editado por el hijo, que es Christopher Tolkien. Pero las ilustraciones son del ilustrador Alan Lee, que es el de toda la saga. Y el otro es La caída de Gondolin. Que este tampoco lo tenía. Y además es que... O sea, me parece que están tan trabajados estos libros. Son tan bonitos. Y huele... ¡Ah! De verdad es... Un olor tan reconfortante el olor al libro nuevo. Así que mi idea, cuando tengamos ahora la... La nueva estantería, es prácticamente dedicarle una balda al Señor de los Anillos. Con todos los libros, las pelis y los Funkos. ¿Qué te pasa, mi amor? ¡Ay! Estoy muerta, chicos. Estoy muy cansada. ¡Uh! Se tira el tío. En fin, creo que como hay algún libro que me llega después de fin de año... ¡Seu! ¡Seu! Que no me ven. Joey, parecerá que estás hablando tú aquí. Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Me llamo Joey. And Joey doesn't share food. Tiene hambre. ¡Ay! Tiene hambre y quiere jugar. Y es un bruto. No me pise los libros. Sube enfado. Es que no sabe... No sabe lo que quiere. Derrítete. Entonces, pues... Veremos a ver cómo organizamos toda la librería. Pero Albert va a traer los libros que tiene en su oficina también aquí al salón. Va... Se ha traído... Voy a quitar los libros de aquí porque es que... Me los va a romper. Se ha traído más cómics de su casa. Y... Bueno, y con los que yo tengo... Que ya estábamos un poco justitos de espacio. Así que... Mañana iremos a comprar eso. Y de la... Madre mía. De la galería lo que os decía era que mi padre, como me ha dicho eso del... Del... Calefactor. Para poder tener la galería abierta. O poder aprovechar la galería así en invierno. Porque es muy guay. Ahora es como muy acogedora. No sé si os voy a enseñaros la una porque ahora está un poco desordenada. Mejor ya... ¿Coges? Los juguetes que hacen más ruido, ¿eh, Joey? Menos mal que no tenemos ninguno que haga el... Cuiki, cuiki. Obviamente va la otra a comprobar qué tiene. En fin, mis fiestas pasadas por fiebre, ¿sabes? Es como... Estupendo. Mañana... Tengo un día un poco... Porque mañana por la mañana a primera hora iremos a Ikea. Con Albert. Y... Porque vamos a buscar la estantería. Necesitamos una alfombrita para el baño. Quiero mirar alguna manta... De estas finitas que ponemos para el sofá. Te lo quito, Maggie. Mira. Te molesta el jersey. Pues me lo dices. Y te lo quito. ¿Qué más había que mirar? Ah, vamos a ir a probar sillones. Porque Albert quiere comprarse dos sillones para su oficina. Porque quiere ponerse la pared, la play con una pantalla. Y entonces quiere mirar dos sillones. Y yo quiero mirarme un sillón también para la oficina. Pues... Como un sillón así más cómodo de lectura. Y para poder grabar ahí los vídeos. Y que tener un poco un rinconcito más cozy. Que mañana iremos a mirar y a probar. Y miraré de encontrarlos por Wallapop. Porque con la última subida de precios de Ikea está todo súper caro. Y entonces... Es el plan de mañana. Vendremos a comer aquí. Y a las tres me voy a buscar a mi sobrimaría. Porque vamos a un musical a Barcelona. Vamos a ver Encanto. No es Encanto de Disney. Encanto es como un tri... No lo sé exactamente. Pero parecía muy guay. Las reviews eran muy buenas. Y es mi regalo de cumple para ella. Porque así no le regalo otro juguete que ya tiene 500.000. Y así me la llevo y pasamos una tarde juntas. Que le hace mucha ilusión. Oye me ha dicho... La mamá vienes a buscar, ¿no? Verá cómo me decía mamá. Mañana me vienes a buscar, ¿no? Elixi. Y nos vamos a ver el musical. Y me hace. Y yo... ¡Ah! Que es buena. Creo que me hace más ilusión a mí que a la niña. Pero bueno. Iremos a ver esto. Y luego nada. La dejaré en su casa. Y aquí al relax. Y a ver si se me va esto. Y no me tiro todos los días que me quedan de vacaciones. Así. Pachucha. Aunque mañana me quiero levantar pronto. Porque tengo que hacer un par de cosas del trabajo. Y mandárselo a las compañeras que sí que van a estar trabajando esta semana para que estén pendientes. Pero ya está. Solo será eso. Pues esto. Esto será mañana que es 27. Entonces me quedará el 28 y el 29 de fiestas. Por el tren de trabajo. Y el 28 y el 29 mi idea es preparar el bullet 2023. Y haceros los vídeos. Acabar los vídeos del Christmas Hack. Preparar un poco el 2023. Y descansar. Descansar. Porque uno necesita pasar esto constipado. Porque no. Pero bueno. Está guay. Porque ya tengo libritos nuevos. Y igual os hago otro vídeo. Mientras montamos la estantería. Porque voy a tener que mover todas las luces. Y voy a reorganizar otra vez todos los libros. Porque no sé muy bien cómo hacerlo. Porque ya visteis que lo he organizado. De manera que ahora tenemos los libros. Están todos como en esta parte de aquí arriba. Entonces ahora tenemos una como esta. Aquí al lado. ¿Vale? Entonces tendremos que poner otra vez todas las lucecitas repartidas. Esto ya mañana compraremos la estantería. Pero mañana la montaremos y la dejaremos montada. Porque bueno. Hay que quitar la estantería y tapar los agujeros. Y mañana no me liaré a hacer esto. Ya lo haré el 28. Porque mañana no me va a dar el tiempo a nada. Yo con que mañana llegamos a Ikea ya soy feliz. Y arrastro al verte. No sé. Vamos a ir a hacer esto de probar los sillones. Obviamente me voy a ver toda la exposición. Vamos a ir a la oportunidad de saber que hay. Estantería y sillones. Y cuatro cosas así chiquititas. Necesitamos pinzas de estas de cerrar los paquetes. Un par de alfombritas de baño. ¿Qué pasa? Igual mira alguna alfombra de estas que es un poco como de exterior para la galería. Y poco más. Joey estás calentito. Es que yo creo que ahora... Joey dime, ¿tengo fiebre? Paso de ti, mamá. Ay, qué ilusión me hace poder sentarme en el suelo. Mira que es una cosa como súper estúpida, ¿eh? Pero es una cosa que hacíamos siempre en casa y había muchas veces que cenaba en la mesita baja del de esto. Y a los perros les encanta la alfombra porque ahora pueden jugar aquí encima. Es más calentita, están más cómodos. Que a ellos no les he hecho regalos de Navidad, pero ya sabe que mi madre lleva galletitas de estas seguro que caigan. Me los quiero llevar ahora para Reyes a comprarles algún juguetito nuevo porque Joey está destrozándolos todos. Y les quiero comprar una camita de estas que es como un colchón finito para la habitación y poner encima las cunas en las que duerme normalmente. Porque esta la he tenido que sacar aquí porque ¿sabéis lo que hace esta más rana? ¿Sabéis lo que hace? Oye, no me lares en la oreja. Te va a cabrear. Mira, 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 mira. Joey, esta te la has ganado. ¿Te la has ganado? Te está diciendo que no. ¡No te comas mis mocos! ¿Estáis viendo lo que hace? Pero aquí la que manda es esta más rana, ¿eh? Aunque a veces abusa de... Mira, mira, ahora lo está buscando para... Para canearlo. Bueno, y porque le ha cogido la pelota, ¿ves? ¿La ha traído? He dicho... Es mi pelota. Abre. ¡Hombre ya! Digas que si tu opinas. ¡Qué guapa eres! ¿Más rana? Mira, 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 mira. Está controlando. ¿Ahora qué? Ahora vienes aquí. Pues lo que hace esta hora es... Que... Teníamos la cama esta gigantesca que les compré... Para dormir en la habitación. Y Maggie se la agencia. Se le pone ahí en una esquinita con su mantita. Y cuando el yo-yo se va a estirar, que caben de sobras, porque es una cama enorme. Esta empieza a... Y lo echa. Y el otro todo el culo se va. ¿Vale? Porque aquí la que manda es esto de aquí, es esto de aquí. No. Total. Que ahora tengo las dos cunas peluditas rositas en la habitación. Y cada uno duerme en la suya. Pero que son muy finitas. Entonces quiero ponerles algo de abajo para que... ¿Qué haces, Maggie? Para que estén más cómodos al dormir. Joey, lo que tienes hambre. Que hagas una sopa. Hagas una sopa, Joey. ¿Vas una sopa? Que es precioso. No crivis, no crivis, no crivis. Es un bruto. Es un bruto, pero es precioso. O sea, se ha portado muy bien, la verdad. Mira aquí. ¿Qué pasa, mi amor? Plaza. A ver, a Seu. Seu. Madre de Dios, momo. Muy bien. ¿Ves? ¿Ves? Shhh. Poc a poco. Suau. Joey, suau que fas pupa. Shhh. Suau. Mira la otra. Mira aquí, Maggie. Mira aquí. Ay. Ay, no me hagas. Ay, el chico. Vale, vale, vale. Venga, va. Que sí, que sí. Dame un momento que acabo el vídeo, Joey. No. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Un navajito. ¿Qué es, Joey? Un navajito. Oh, oh. Os estáis morreando. Encima de mi pelo. En fin, chicos. Voy a dejar este vídeo aquí porque ahora tengo que editar dos, tres vídeos. No lo sé. La cosa es que me voy a acabar de poner el pijama porque solo llevo los pantalones. Y me voy a meter en la cama o aquí en el sofá con estos. A editar tranquilamente. Y me voy a ir a dormir pronto porque estoy hecha una caquita. Que diría la Paula. Tata, estás caquita. En fin. Espero que hayáis pasado unas muy felices fiestas con la familia y que Papá Noel, el tío o lo que sea que celebréis. O sea, han traído muchos regalitos. Y nada, que nos vemos mañana con otro capítulo de Chris Vashack. Aunque Chris está así, igual llega tarde. No lo sé. Pero 31 vídeos. En diciembre tendréis 31 vídeos. Igual algún día tarde porque es que os digo que no puedo. Y así tampoco se puede. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que estéis disfrutando las navidades. Y nos vemos mañana. ¡Adiós! ¡Dia Dios! ¡Dia Dios de la cámara! ¡Adiós! ¡Dia Dios de la cámara!